El Barrio Pichincha Esta vez, como otras veces, decidí agarrar el Barrio Pichincha para ir hasta el río porque me encanta este barrio Los grafitis, los colores, la combinación de lo viejo y lo nuevo El Barrio Pichincha Qué juegazo, loco Acá en el mercado retro me fijé si podía conseguir algún ceñuelo O algún reel viejo pero no había nada Porque todavía no estaban todos los puestos armados Después otro día había pasado con un poco más de tiempo Hoy en el camino me entretuve filmando de todo Ahora sí, ya estamos acá en el monumento Y voy a probar unos tiritos de que sale Mi idea era probar a ver si salían algunas banderitas Y después encarnar con eso Lo que sí hay mucho ruido Acá ya armé una caña con un patita de mosca Para las banderitas Y después voy a armar la otra caña Para variada y después cuando caiga el sol Para algo más grande Voy a armarme la otra para variada Voy a hacer un par de tiros con lombrices Se me ha callado ¡Achole! 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 ¿Puedo tirar de vuelta? Sí, pues ya tengo que ganar ¡Achole! ¡No, va armadito! ¡Armado! Esta, saqué una banderita Ahora la voy a infernal Ya saqué como 3 o 4 de esto Las palometas lo hicieron mierda Las palometas lo hicieron mierda ¡Achole! 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 ¡Achole maestro! No, no, no corría una Una banderita ¿O que están carnal? Con lombriz, sí Hace video vos Sí Me parece que te vi por YouTube ¿Qué? Yo miro videos de peces ¡Puta, puta! Sí, me parece que te vi en un par de lados Sí, sí Sí, sí, yo miro La doblo toda loco, me comieron la cabeza Vamos a hacer pesca deportiva de cucarachas Vamos a buscar la banderita más Todas arrancaron a la noche Quiero mostrar como se mueve abajo Son lindas Si, viste, son raras ¿Se comen? Si, yo las comí un par de veces Es rico No es, no es tan rico ¿Lo vas a tirar? También se lo comieron todas las palometas, verás Todas mordidas de palometas Si, miró Está lleno de armados ¿Por qué no lo está para comer? Muy chiquitito Nosotros lo comemos ¿Se va? Si Ojo, ojo que se pincha ¿Cómo andas loco? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Sacaste algo? Todo armadito Todo armadito, eh Si Moncholito Todo chico Banderita Acá en carneo uno Un par de banderita Una banderita en esta y en otra línea Te está haciendo reconocido, che Eh Por todos lados Siempre me hablan de... Una banda de estos chiquitos, eh Una banda Está grabando, eh Es re transparente, viste Nada se usa para candá Como la otra Acá saqué otra más chiquita Esta es bien, bien transparente La anterior la encarné en una boya Y esta ahora la voy a encarnar en una línea de fondo Y acá un loco recién sacó esta vieja del agua La sacó con el medio mundo Acá sacó otra el loco Es de la misma especie Parece de la misma Esa media manchadita ¿Cuánto mide el medio mundo ese? De un casi alto o casi medio medio Pero así digamos ¿Y de hondo? Sí, pero... Permiso, que te... A ver lo puedo... Inmenso, loco ¿Cuánto pesará ese? 2 kilos puede pesar 2 kilos Igual este ya al todo que lo vende Yo lo vendo a los 2% Si No es caro No, barato Si bueno, pero podés lo vendés vos Claro Al final no lo podés vender Guarante ¿Puedó... 松area HarkiC ¿Qué es otro VARGODA? Por eso siempre es mejor el patita de mosca El problema con la banderita es que no es como la morena Te la podes llevar en un balde y pescar en otro lado La banderita la tenes que usar en el mismo lugar para encarnar Porque se muere, no se la aguanta tanto Por eso está bueno siempre tener una cañita con un patita de mosca con lombriz Y otra ya preparada para encarnarla Ahora me termino de comer el pancho y ya me voy para casa Y con las banderitas no pude sacar nada porque estaba lleno de palometas O capaz que eran bogas, pueden haber sido bogas también Porque había unas mordiditas así, a veces que tenían la caña en la mano Y sentía como que raspaban Esas podían haber sido algunas boguitas, pero bien chiquitas Espero les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!